Necesito una amiga que me mime, que me quiera Y dice el coro Necesito una amiga que me mime, que me quiera Yo necesito una amiga para pasar un buen rato Y esa negra viene ahora, enseguida me arrebató La historia que vivimos fue siempre la locura De dos enamorados que no se conocían Antes todo era mágico y al tiempo complicado A veces imposible y otras veces demasiado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda de la mano Creo que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Pero hoy quiero olvidarte porque aún me haces daño Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me mime, que me quiera Necesito una amiga que me mime, que me quiera Necesito una amiga que me quiera Que me quiera Yo necesito darte mi vida Y que me entregues la sonrisa Que por mí ya estaba perdida Yo necesito una amiga Que me mime, que me quiera Que me quiera, que me quiera Que me dé mucho cariño Y que en las noches me acaricie Como si yo fuera un niño Yo necesito una amiga Que me mime, que me quiera Ya sea por Nueva York, Panamá o Venezuela Costa Rica, Perú o Colombia La necesito donde quiera Necesito una amiga Yo necesito tenerla de día Yo necesito quererla de noche Necesito una amiga Y que se entere todo el mundo Que para mí eres la preferida Necesito una amiga Esto ha sido una aventura Que nunca he podido olvidar Necesito una amiga Que me quiera, que me mime Que me tienda de su mano Veo, yo beso Que me mime Gracias.